Hola comunidad, hoy vamos a hacer una actividad de matemáticas afuera. Vamos a estar haciendo una actividad de medir la longitud, pero voy a usar algo que también ustedes tienen, mis pies. Entonces, voy a medir la longitud de esta parte de nuestro área de piedras. ¿Listos? Vamos a estimar cuántos pies de maestra Kim mide esta parte del área de piedras. ¿Cuántos pies piensa que mide esta parte del área? Ok, vamos a ver, contar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y la mitad. La longitud de esta parte del área de las piedras mide seis y parte de mi pie. Bien, ahora voy a medir, voy a medir, oh ya sé, voy a medir ese arbusto. ¿Listos? ¿Cuántos pies mide la longitud de ese arbusto? ¿Qué piensan ustedes? Yo escuché cuatro, yo escuché veinte. Vamos a ver, ¿listos? Contar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El arbusto mide cinco pies de maestra Kim, de largo. ¿Qué más podemos medir? Oh, yo sé. Vamos a medir entre ese tronco. Hasta la caseta. Uh, muy largo la longitud. ¿Cuántos pies piensan mide la distancia entre la caseta y el tronco? ¿Cuánto piensan? Yo escuché diez, yo escuché dos, yo escuché quince. Vamos a medir. Pueden contar conmigo. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. La distancia entre la caseta y ese tronco mide dieciocho, diecinueve, diecinueve pies de maestra Kim. Ahora, ustedes pueden usar los pies de ustedes para ir afuera o para ir adentro, para estar adentro, midiendo objetos y distancia. No se olvide mandarme videos de lo que están haciendo. Gracias.